El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se pronunció sobre los desmanes ocurridos en el Atanasio Girardot, indicando que no se prestará al estadio al Atlético Nacional. Los desmanes que se presentaron en la tribuna sur del Atanasio Girardot no solo llevaron al aplazamiento del partido entre Atlético Nacional y la América de Cali. El asunto escaló hasta el punto que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, lanzó una advertencia que pone en duda la realización en los próximos juegos en ese escenario. No vamos a tolerar la violencia, me toca poner hasta 800 policías por cada partido. No prestaremos el estadio a Nacional hasta que no se acuerden condiciones mínimas de seguridad entre barra y directivas, y la vigilancia sea pagada por el equipo. Prefiero a los policías cuidando a la gente en las calles, fue lo que publicó Daniel Quintero a través de su cuenta de Twitter. Esta reacción del mandatario que se encuentra fuera del país cedió luego de los actos violentos que crearon caos en el estadio y en parte de la ciudad, y que dejaron lesionados a 11 policías y 13 ciudadanos, según lo reportó la propia alcaldía, después que la fuerza pública tuviera que intervenir para controlar los desórdenes provocados por los hinchas como reacción a la decisión de la institución de retirar beneficios económicos a la barra a los del sur. La determinación de Quintero dejó en América y, asimismo, el partido del próximo jueves ante el Mergar, por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Libertadores. Además, tras los desmanes presentados en la zona sur del estadio, el secretario de Gobierno de Medellín, Juan Pablo Ramírez, rechazó los actos de violencia y responsabilizó directamente a las directivas verdolagas por lo sucedido. Queremos que quede muy claro y que se establezca la responsabilidad de los directivos del Club Atlético Nacional en estos destrozos, en las lesiones de los policías y en los jóvenes lesionados, por la renuncia de un club a escuchar a su hinchada. Fue lo que declaró Ramírez a través de Winsports. Déjame leer en la caja de comentarios qué opinas al respecto. Sígueme para más información del Club Verdolaga. Y bien amigos, hasta aquí este video. Un abrazo y hasta pronto.